Si no hay un cambio de gobierno en Venezuela, demandas como la de Conoco se van a repetir 24 veces. Si no hay un cambio de gobierno en Venezuela, esta es la estocada final a la industria petrolera. Lo que vivimos hoy es la consecuencia de la arbitrariedad del año 2007 de Hugo Chávez que obligó a las empresas transnacionales en Venezuela a cancelar los contratos que tenían y a pasar a ser unas empresas mixtas que demostraron ser un fracaso porque hoy producimos casi 2 millones menos de barriles de lo que producíamos cuando Hugo Chávez entró al poder. Venezuela se está quedando sin capacidad de producción ya que todos los informes indican que en el mes de abril se bajaron entre 40 y 80 mil barriles más diarios de producción. Ahora, con esta situación, Venezuela no tiene capacidad de exportar. Por eso desde la Asamblea Nacional, nosotros desde la Comisión de Energía y Petróleo estamos impulsando una reforma energética integral que le garantice a Venezuela seguridad energética que hoy no tiene. Los venezolanos hoy no tenemos seguridad energética. Que le garantice a Venezuela la transición a las energías limpias y que garantice la atracción de inversión y de tecnología porque para poder recuperar la inversión es necesaria la inversión privada y por eso la propuesta que estamos llevando desde la Asamblea Nacional es una reforma integral de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para facilitar el marco regulatorio, el marco fiscal y el marco legal para que todas las empresas internacionales y nacionales que quieran venir a ser socios de nuestro desarrollo vengan a ocuparse de lo que saben hacer para poder aumentar la producción petrolera. La crisis de PDVSA ya solo no está afectando a nivel interno, a nivel de Venezuela la crisis llegó a las islas del Caribe. La industria petrolera nacional está a punto de colapsar y esto es por la irresponsabilidad de quienes gobiernan y han manejado la industria petrolera nacional desde el año 2007 cuando hubo unas expropiaciones en la faja petrolífera de Lorinoco en el 2009 en el lago de Maracaibo donde se quebraron más de 70 empresas que tenían más de 50 años laborando en la industria petrolera nacional y esto conllevó a que en el lago de Maracaibo en la zona occidental del país no lleguemos a 300 mil barriles de producción y esto ha conllevado a una migración nunca antes vista en la industria petrolera nacional que llega al 85% del personal que se está yendo huyendo despavorido de las condiciones laborales pero en la industria petrolera nacional y en PDVSA.